En resumen, dos autócratas se reúnen esta mañana y firman un acuerdo al margen del estado democrático de su país, al margen del Congreso, de los diputados y de todos los que les votan, para que el autócrata uno le regale mil millones de euros en un año, que van a ser cinco mil millones de euros en cuatro años, hasta 2027, al otro autócrata, para que siga en su guerra, básicamente. ¿Y por qué autócratas? Muy sencillo. ¿Acaso piensa Pedro Sánchez ese acuerdo someterlo al control del Parlamento, del Congreso de los Diputados y del Senado? ¿Acaso va a pasar ese acuerdo y esa cesión de recursos económicos por algún tipo de votación? ¿Y si no pasa por ninguna votación, esos mil millones que van a ser cinco mil millones de euros cedidos a otro país, de nuestros impuestos, de tus impuestos, de los míos? ¿Qué van a decir de ese gobierno? ¿Es un gobierno democrático? Y todo esto se supone que se hace en nombre de la democracia, para defender la democracia de otro país, que tiene a un presidente que está en estado de guerra y que se niega a ir a elecciones porque dice que como está en guerra no se pueden hacer elecciones. Y eso lo llaman democracia. No sé, ¿qué te parece? Y lo más paradójico y surreal de todo esto es, se está haciendo todo para que Ucrania entre en la Unión Europea, es decir, para que un país que no es democrático entre en la Unión Europea. Y para que entre en la Unión Europea, otros países que eran democráticos empiezan a no serlo para parecérsele. Y no sé qué opinas tú, pero más que hacer que en la Unión Europea entre un país que todavía no es democrático, vamos a intentar a que permanezcan democráticos los que están, o que se larguen y se les echa de la Comunidad Europea cuando tengan a gobiernos autocráticos. No sé, ¿tú qué opinas? Zelensky visita España hoy y alguien que lo considera un amigo, así han sido las primeras palabras en la comparecencia, que es Pedro Sánchez, va a dar una rueda de prensa conjunta, va a ser prácticamente en directo, con un delay, un desfase de un par de minutos. La voy a seguir en directo y vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir los dos, pero sobre todo nos vamos a centrar en cómo Pedro Sánchez va a utilizar esta oportunidad para arrimar las sardinas a sus ascuas, o arrimar las ascuas a sus sardinas, no sé cómo se dice. En fin, Pedro Sánchez ha mostrado últimamente utilizar la política internacional para fines personales, de reputación y de utilizo propio. Y no me cabe la menor duda que esto es lo que podríamos esperar, de que utilice a Zelensky para sacar renta política. Al final yo creo que, de acuerdo con su personalidad, que ya hemos comentado en muchas ocasiones, es típico en este tipo de personalidades el hecho de utilizar a los demás para sus propios fines. Así que venga, vamos a escuchar qué es lo que nos va a decir Pedro Sánchez y ahí haremos nuestras consideraciones, así que quédate hasta el final. Vamos allá. Aquí los tenemos, los tenemos hablando, vamos al lío. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en otras ocasiones, tanto en Kiv como en España. El año pasado, en la cumbre de la Comunidad Política Europea, que tuvo lugar en Granada, tuvimos ocasión de reunirnos bilateralmente y también el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, tuvo ocasión de poder compartir una reunión bilateral con el presidente de Ucrania. Sin embargo, como he dicho, la de hoy es su primera visita oficial a España y resulta un verdadero honor recibirle en Madrid. Por ello, acabamos de firmar un acuerdo político de seguridad de una enorme trascendencia que proyecta y afianza el apoyo de España hacia el futuro y supone un nuevo ejemplo de nuestra determinación por proveer a Ucrania de los instrumentos para su defensa, para su seguridad, ante la amenaza a la que se enfrenta. Nos convertimos así en el décimo país que firma un acuerdo de estas características con Ucrania en la línea de la declaración del G7 que España endosó el año pasado. El acuerdo se basa en una visión integral de la seguridad y, por lo tanto, se extiende a diversos ámbitos como el apoyo militar, humanitario, financiero, la colaboración en el ámbito de las industrias de la defensa española y ucraniana, la ayuda a la reconstrucción y el desminado, entre otros muchos. El acuerdo recoge también el importante apoyo prestado por España en estos dos años de guerra e incluye un compromiso de apoyo militar para el año 2024 de mil millones de euros que van a permitir a Ucrania reforzar sus capacidades. Incluida, por supuesto, la defensa antiaérea, esencial para defender a la población civil, a las ciudades, a las infraestructuras que siguen sufriendo los ataques indiscriminados como lamentablemente vimos este fin de semana en la ciudad de Kharkov. Bueno, si podemos destacar algo del discurso de Pedro Sánchez es ese fragmento que te he puesto. Después de Aznar, Pedro Sánchez nos va a meter en una guerra. Lo que estamos escuchando. Dice que va a ayudar a Ucrania en tres facetas, en tres ámbitos, seguridad y defensa, una paz negociada y la reconstrucción. Pero claro, cuando habla del primer punto, seguridad y defensa, habla de apoyo militar, concretamente, mil millones de euros en defensa aérea. ¿Qué es eso de defensa aérea? ¿Va a mandar, entonces, aviones? ¿Va a mandar contra aérea? ¿Quién va a pilotar esos aviones? ¿Van a ser militares españoles? ¿Vamos a tener españoles en territorio ucraniano participando en la guerra? Claramente, Pedro Sánchez no nos lo dirá, no nos lo desvelará antes del 9 de las elecciones europeas, pero a mí estas declaraciones me recuerdan mucho la cumbre de las Azores. Me recuerdan mucho esa entrada de España entre los protagonistas de esa guerra inútil, esa mentira, ese bulo de las armas de destrucción masiva que había que ir a encontrar en Irak y que nos metieron en un lío internacional tremendo. Es curioso, dicho por un presidente que defiende la paz, decir que va a dar apoyo militar, sobre todo en una contribución, en una escalada del conflicto, que no hace más que añadirse a todos esos rebotes internacionales con los que Pedro Sánchez está quedando mal, Israel, Argentina, y ahora metiendo a los españoles en una posible guerra. En fin, no sé, pero vamos a escuchar ahora qué dice Zelensky. Los presentes, querida España, ante todo quiero agradecer sobre todo al pueblo de España, a su país, al señor presidente del gobierno de manera personal, a su equipo, por su ayuda salvadora que estamos sintiendo en este tiempo tan difícil de guerra. España es un socio fiable y nos ayuda a defendernos desde el primer día de la agresión criminal rusa. España no cerró los ojos a la violación por parte de Rusia del Estatuto de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional. Ustedes no han sido indiferentes cuando los misiles rusos han comenzado a destruir nuestras ciudades y pueblos, matar a nuestros niños. España no ha sido débil cuando había que tomar decisiones muy importantes a nivel político, decisiones que han facilitado la convivencia de los pueblos y la seguridad en Europa. Soy agradecido por vuestra ayuda de seguridad tan importante para Ucrania y especialmente por los sistemas de defensa antiaéreo y los misiles para ellos. Muchas gracias, Pedro, por ello. Es verdad que es un documento estratégico importante. Hemos fijado para este año un mil millones de euros de ayuda hasta el año 2027, cinco mil millones para Ucrania desde España a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Segundo, agradecemos el interés de España en proyectos conjuntos de fabricación de armas y desarrollo de tecnologías. Los proyectos conjuntos ayudarán sin duda darán fuerza a nuestros pueblos, no solo militar, sino también un apoyo económico porque creará puestos de trabajo y quiero agradecer la decisión de nuevos misiles y equipamiento blindado. Agradezco también la ayuda de España del movimiento de Ucrania hacia la Unión Europea, a la OTAN. Ucrania ha recibido la apertura de las negociaciones para la Unión Europea durante la presidencia española en la Unión Europea y ya el próximo mes, en junio, hemos de fortalecer la comunidad europea con el siguiente paso coherente para empezar las negociaciones de hecho. Bueno, y por lo que podemos descifrar de Zelensky son estos dos detalles. El apoyo militar consiste básicamente en armamento, no parece humano, no parece que Pedro Sánchez vaya a contribuir con elementos efectivos humanos, por lo menos eso parece, y salvo que hayan pactado decirlo así, de Zelensky también sale que esos mil millones son para 2024, pero que están previstos cinco mil millones hasta 2027, que es el mandato que tiene Pedro Sánchez, ¿no? 23, 24, 25, 26, 27. Sí, prácticamente hay, bueno, una cantidad importante de dinero que Sánchez ha prometido a Ucrania. Veremos a cambio de qué. Esto es la parte que no tenemos del acuerdo que va a ganar Pedro Sánchez por conseguir eso, porque bueno, ya sabemos que él no da puntada sin hilo. En fin, ¿qué es lo que opinas tú? ¿Una parcelita, una Dacia en Ucrania cuando esto estará terminado? ¿Estará terminado de acuerdo a la voluntad de algunos de la OTAN y Ucrania entrará en la OTAN y será 100% europea? O tal vez tendremos dos Ucranias, como la Alemania, ¿no? Como la Alemania y la Guerra Fría, que era, pues, mitad rusa y mitad occidental. ¿Quedará Ucrania como esto o como Corea, Corea del Norte y Corea del Sur? En fin, todas estas incógnitas, la verdad que tienen mucho todavía por aclararse y ojalá lo veamos pronto y esta guerra, desde luego, se acabe. Bueno, con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle a like si crees que puede interesar a otros que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad utilizando a los políticos a veces simplemente para analizar su discurso y otras veces, a lo mejor, para ir más en profundidad como ha sido en otros casos. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!